Bueno, ya se ha vuelto una costumbre que los viernes tenemos el momento para conversar de deporte, todas las misiones que tienen que ver con este importante desarrollo humano. Y como siempre, entonces tenemos como anfitrión a Felipe Mendoza, que nos tiene hoy un invitado interesante. Se trata de Héctor Rodríguez. Y a propósito de los viernes, yo quiero llamarle la atención a don Daniel Cantra, pero en la mañana, en Ahora por la Super Siento, en la fiesta que tienen esta mañana, esa gente estaba bailando, estaban cantando. Yo creo que hay que ponerle más trabajo porque estaban demasiado felices. Usted sabe que la gente que está en los medios muere de los temas cardíacos y cosas, pero esta mañana esa gente nos puso un filazo. Estamos de fiesta. Es una costumbre ya. Felipe Mendoza, ¿cómo está usted? ¿Cómo van los deportes? ¿Cómo va el mundo? El mundo va bien. Sí, es así. Bueno, pues hoy les tenemos el comentario sobre el torneo, el campeonato número 14 de Fighting Force, que va a presentarse el 6 de julio. Para esto estuvieron una conferencia de prensa, donde se comentó sobre los tópicos que va a pasar en ese día de competencia. También se pusieron de manifiesto los competidores que salieron a relucir discusiones entre ellos y ese tipo de cosas. Y tiene una peculiaridad ese torneo porque va a ser la primera vez donde un dominicano es bicampeón en esa promotora de Fighting Force. son dos campeones actuales que van a competir sobre un peso vuelter, un título peso vuelter que está vacante. Ellos se desafiaron, hay unos desafíos, son inclusive de dos pesos diferentes. Pero hay un detalle, usted dijo el nombre, ¿qué significa ese deporte? De las MMA. No, no, pero diga... Artes marciales mixtas. Ah, artes marciales. Muy bien. Eso va a ser el 6 de julio. El 6 de julio. Teníamos unas imágenes de la conferencia de prensa, que sería bueno que el señor director es acto. Aquí vemos a los campeones, Elías Lamoles Santos, que va a pelear en las 150... Que tiene 155 libras, que se va a enfrentar a Reinaldo Tiki Acevedo con 205. Oye, qué peculiaridad. Por el título vuelter, que está vacante. Muy bien, muy bien. Eso va a ser aquí en el país. Aquí en el país, en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Si vamos a tener esa peculiaridad, si se puede decir así, donde por primera vez vamos a tener un bicampeón en el Fighting Force. Vamos a pasar de nuevo aquí abajo porque tenemos al profesor Héctor Rodríguez Germosén, quien nos está visitando por acá y nos va a hacer algunas informaciones sobre sus actividades. El profesor Germosén es un maestro muy emprendedor y muy activo en lo que a artes marciales se refiere. Germosén, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer por invitarme a su programa. Un programa muy vistoso. Y nada, la información que le traemos es que tenemos un campeonato nacional e internacional el 21 de julio. Se va a celebrar en el Club San Carlos. Tenemos Puerto Rico invitados a México y una delegación de Estados Unidos. Es un evento de Taekwondo que va con una visualización de lo que es la nueva área del Taekwondo Independiente, que es One Taekwondo. Todos ellos lo están dirigiendo ese evento. Yo soy parte de la organización de ese evento porque uno de mis alumnos es parte de la creación de ese evento. Desde ahí llevamos una perspectiva y una visión de masificar el Taekwondo a nivel independiente, fuera de lo federativo, en el área de Taekwondo, pero también en otros deportes, que ese mismo día tenemos... Hay tres reinos que se van a preparar de Taekwondo, WT, que es el Taekwondo Olímpico. El otro no está participando, pero va a participar en un ring aparte de lo que es el full contact, pero con una visión casi de lo que es el nuevo modelo, que es el Taekwondo profesional, que se llama Taekwondo Combat. Pero es una área donde se está empezando a desarrollar que tiene seis meses lo que es el Taekwondo Combat. Como no sé si ustedes saben de esa modalidad, y nosotros somos los procursores. Háblanos sobre el Taekwondo Combat. ¿Cuáles son las reglas y ese tipo de cosas? Las reglas son muy parecidas a lo que es la MMA, solamente que los derribos son diferentes. No hay gelac, llave, no hay golpe a los codos agarrando, no hay golpe con la rodilla agarrando. El que sabe de arte marcial sabe que la MMA agarra para golpear con la rodilla y lo hace también afuera. Aquí tiene esa particularidad que lo hace sin agarrar. Yo he visto que pelean también en los rines de las artes marciales mixtas. Sí, 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 usan el mismo ring, usan todo lo mismo. Y las ropas son hasta parecidas. Nosotros tenemos en Q un combate de un dominicano precisamente en el arte marcial del Taekwondo Combat profesional. Vamos a ver, señor director. Es dominicano, precursor de la primera pelea que se hace a nivel mundial de esta modalidad profesional porque esta nueva olímpica no es profesional. Este es William Finlay contra el dominicano Junior Pilar. Pilar, sí. Era un compañero de uno que tú grabaste una pelea que es un ícono esa pelea, que es Leody, el maestro Leody. Ok, sí. Bueno, podemos ver que se realiza en los rines muy parecidos a las artes marciales mixtas. Lo que veo es que es un poco más bajita la reja. Él se ve un poquito más bajita, pero lo mismo es lo mismo. Y me pregunto yo, vi que usted mencionó que va a estar participando Estados Unidos, Puerto Rico y México. Entonces, ¿eso lo está organizando la federación o una asociación? No, no, no. Lo estamos organizando nosotros como escuela. ¿Escuela de? De Taekwondo. ¿Usted dirige una escuela? Sí, yo dirijo varias escuelas. Yo dirijo la Confederación Dominicana de Deportes, donde hay muchos deportes, muchas áreas. Este que está peleando ahí es el dominicano, el que tiene el cabello verde. Es muy buena pelea. Hicimos una mejor, una representación hermosísima en esta modalidad profesional del Taekwondo, llamado Taekwondo Combat, creada por un empresario que se llama Ricky Chin. Y es algo muy, muy elegante. Se han hecho dos. Solo dos eventos profesionales desde que salió esa nueva modalidad. ¿Qué le da la particularidad al Taekwondo? Que cuando tú sales de la amateur, que sales de un torneo olímpico, pasa lo que es el profesionalismo, que no lo teníamos. Eso es como volver a los viejos tiempos. Sí, pero aquí ya, aquí es algo organizado. Los viejos tiempos éramos diferentes, no peleamos sin peso. Habíamos liviano, mediano y pesado. Aquí no. Aquí tienen los pesos reglamentarios que... O sea, hay una referencia de pesos. Usted hablaba de ciento y pico frente a doscientos. Sí. Más o menos, ¿cuáles son los pesos que son comunes? Ocho, son ocho pesos oficiales. Pero están los cuatro pesos olímpicos, que eso ya saben, eso es en el olimpismo. Pero cuando pasamos al profesional, están los ocho pesos oficiales, que son los que compiten según su categoría. ¿Y cuáles son esos pesos? Bueno, es que son... Está ciento, ciento diez, ciento quince, así son suficientes. Siempre se llevan tres o cuatro libras hasta llegar al TAP, que es el peso medio, que es el peso pesado. O sea, eso aquí se maneja por peso. No como en los tiempos de antes, que peleaban boliviano, mediano y pesado. Y era la vista. Te veíamos flaquitos, ven, tú vas a comer. Aquí no. Aquí es diferente. Eso es lo bueno. Pero aquí en República Dominicana nosotros somos los procursores de esto. Nosotros somos de los procursores de esa modalidad profesional. Pero aquí no se ha elegido un presidente todavía. Y ya hay presidentes en más de quince países que representan... Cuando hablamos del presidente, ¿qué sería? El presidente es aquel que representa la taekwondo combat en el área profesional, que es aquel que dirige esa modalidad profesional, porque son empresas. Es algo que son empresarios. ¿Para participar en el olímpico? No, no, no. Ya aquí no participamos en el olímpico. Ya aquí es algo profesional. El profesional no participa en el olímpico. Cuando te sale de la amateur, pasa lo que es el área profesional. Esa es la gran diferencia. Que es un área muy diferente, un área que no interfiere al olimpismo. Es diferente. Y aquí hay algún inconveniente. Hemos solicitado a un presidente para que sea presidente, pero no se ha aprobado todavía porque hay algún inconveniente que hay. No decimos el nombre de quiénes nosotros propusimos para no crear conflictos de interés hacia esas personas. ¿Y a dónde se están practicando actualmente el taekwondo combat? Mira, se practica en muchas escuelas. Nosotros tenemos una unión aquí en República Dominicana con más de quince escuelas practicando lo que es el taekwondo combat. Y lo bueno que el taekwondo combat, cuando tú puedes ser cualquier área del taekwondo, puedes participar. Puede ser el ITF y puede ser el W. Ahí participa. Abierto a cualquier sistema. Sí, abierto a cualquier sistema de taekwondo. Eso es lo importante. Pero yo creo que nosotros tenemos una visión muy, muy buena. Que nosotros tenemos un programa en los planteles educativos que lo dirige la Federación Dominicana de Deporte Escolar. En la Federación Dominicana de Deporte Escolar preparamos a esos jovencitos, niños que salen del área educativa y lo pasamos a participar ya en el área amateur. Escuela pública y escuela privada. Claro, escuela pública. Nosotros tenemos un programa que se llama de prevención al bullying, reciclaje, control a la ira y los deportes como método disciplinario y para la salud del niño. Y nosotros tenemos ese programa voluntario en más de cincuenta escuelas a nivel nacional. Voluntario, que estábamos pidiendo que sean nombrados como monitores. Un monitor no tiene que ser un profesional, sino un monitor en el área del deporte. Claro, contratado. Pero entonces no lo hemos podido lograr. Tenemos más de ocho años trabajando en ese programa. ¿Y eso sería con el INEF o con el Ministerio de Educación? No, nosotros trabajamos directamente independiente pidiendo permiso a través del programa que lo iniciamos hace más de siete años y nos dan los permisos porque tú estás colaborando con la educación, con la preparación del niño en su educación. Cuando tú despreparas a un niño que trata de rescatar esos valores perdidos que hemos perdido en los planteles educativos, porque eso es lo que nosotros vemos, una visión de mantener la salud y también que el niño lleve una formación de respeto hacia los demás que le hemos perdido. Pero con ese programa que nosotros tenemos en los planteles educativos y con una estadística, porque tenemos estadística de a cuántos niños hemos impactado, en cuántos lugares estamos en esos programas, dónde estamos, pero es de forma voluntaria y es medio canzón a los que están trabajando voluntariamente. Si ustedes están aquí en Santo Domingo. A nivel nacional. Por ejemplo, en la región sur están. Sí, en el sur estamos en San Cristóbal, hay distintas en las hermanas miradas en San Cristóbal, en algunos polideportivos, en San Juan tenemos en Cercado, tenemos un... Muy bien, en Cercado. Claro, tenemos en Santiago, tenemos en Las Romanas, tenemos en Puerto Plata, tenemos en el distrito, tenemos en toda la capital, tenemos en toda la geografía. Nosotros estamos, pero tenemos esos planteles educativos, los tenemos representados trabajando voluntariamente, pero son mucho tiempo. Hoy me pregunto, ¿tendrían que llegar a un acuerdo con el INEFI o con el Ministerio de Educación? No, nosotros empezamos ese programa con el gobierno de Danilo, donde fuimos al INEFI, nos dieron el permiso, pero con el plantel educativo tienen que darnos el permiso, y el maestro que está ahí de deporte, sea de taekwondo, sea de karate, porque es de distintos deportes, que lleve, tú le llevas una hoja de vida, le lleve el programa, en qué consiste el programa, porque educación y los planteles educativos independientemente trabajan con jóvenes o maestros que vayan a llevar lo que son los programas de control de drogas, todos esos programas que tú le insertas a los niños para cambiar. No es favorable. Sí, pero el problema es que no se nos han tomado en cuenta todavía, pero seguimos luchando. ¿Pero quién usted aspira que lo tome en cuenta como tal? ¿Educación o INEFI? Es educación y el INEFI. Nosotros nos entrevistamos con Alberto Rodríguez, muy buena persona, no le depositamos el proyecto, el proyecto le gustó, estamos esperando, pero él es muy buena persona. Le pusimos en la mano ese mismo proyecto al Ministerio de Deportes, pero no se acogió, o sea, no le dieron cimiento. Pero desde entonces, qué bonito es, desde entonces, nosotros a través de la Federación Dominicana de Deportes Escolar Incorporada, con esa federación nosotros hacemos lo que es una, si tenemos un maestro que va cerca del plantel educativo, le pedimos permiso a través de la Federación Incorporada para que nos dejen participar, darles a charla, esos cursos y deporte para llevarles salud. Y esa educación es lo lindo que llevamos. Y tenemos dentro de ese programa, es mucha cosa, tenemos... Ustedes tienen también algo de los menos válidos. Sí, tenemos una federación de personas con discapacidad, donde yo fui reconocido por el gobernador de New Jersey por haber creado ese deporte en mi país, de República Dominicana. Lo creé aquí y lo pese a desarrollar allá, donde eso consiste en un área deportiva para ellos, no importa la discapacidad, solo nos entran los tetrapléjicos y los cuadripléjicos, que son aquellos que no tienen movilidad. Y eso consiste en que ellos participen con formas de artes marciales, rítmicas y coordinadas y que les sirvan como defensa personal. ¿Y si tienen dificultad, por ejemplo, en las piernas? Claro, con las manos, la mayoría tienen problemas con las piernas. Sino con las manos hay una serie de movimientos que pueden utilizar... Un amputado de manos puede hacer participar y hacer defensa personal y aprender a defenderse y a pelear. ¿Pelean en el piso? Sí, en pelea en el piso. En formas como... Esa que usted hace como danza, desde la silla puede hacer el movimiento de defensa personal. Esa que él merece que se le invite de nuevo y que traiga esas imágenes aquí a la gente. Sí, sí, tenemos... Hemos hecho muchos eventos aquí en República Dominicana, inclusive mucho de nuestra federación ha ido a participar a Estados Unidos. Nuestra selección ha ido allá a competir a personas con discapacidad con el maestro Damaso Guzmán, que realiza un evento donde somos invitados a especiales. Inclusive ahora en octubre tenemos un torneo en Estados Unidos y otro en Puerto Rico. ¿Y qué reconocimiento tiene usted de parte de la federación y el Comité Olímpico? Ninguno. Ninguno, pero es algo que me da satisfacción de llevarlo. Y eso es lo más importante, tú sentir esa satisfacción de crear algo para tu país y que impacte a los jóvenes. Y para este proyecto que es internacional implica recursos importantes. ¿Quién le apoya? Nosotros hacemos nuestra propia recolección, hacemos eventos para hacer esto. Pero, pero sí tenemos... Este es el 6 de julio, por ejemplo. Nosotros no. ¿Pero van a los empresarios o algo así? No, no, nosotros hacemos nuestro evento, nosotros mismos, pero sí estamos buscando ayuda para realizar más eventos. Pero que impacte, eventos que vayan directamente a la juventud. ¿Qué pasa? ¿Y los medios de comunicación les responden a ustedes? No, pocos medios de comunicación. Este es el primer medio, uno de los primeros. Uno de los primeros. Y lo estamos invitando para que se hagan presidente el 21 y lleven las incidencias de ese evento. Un evento que va a tener una masificación, donde van a haber cerca de 500 atletas. Reales. No decir una cantidad por buscar ese impacto. No, no, no. Mínimo 400 atletas participando ese día en ese evento. Claro. Bien. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pero evidentemente que, mira, mucho entusiasmo. Yo que no soy del área y que prácticamente desconozco por ello, veo que usted es una persona con mucho ánimo y que tiene una gran carpeta de soluciones, de ofertas. De manera que Aitor Rodríguez, en nombre de N. Meridiano, del Mundo Ledesma, que es el que produce esta sección. Y aquí Calimán, que ha estado disfrutando de todos y los muchachos. El área de dirección de prensa también queremos decirle que procure el acercamiento a través de Felipe Mendoza aquí. Ya lo tenemos. Estamos dispuestos, ¿no? Y entonces, señores, hemos llegado al final de este viernes con Héctor Rodríguez y Felipe Mendoza, que nos acompaña siempre, ya es un anfitrión. Y esperamos que ustedes, como siempre, se incorporen a lo que es la programación especial de N. Televisión y que a partir del lunes, cuando Freddy Sandoval, el general, estemos de nuevo en el Meridiano. Buenas tardes y feliz fin de semana. ¡Gracias!